Miércoles 27 de octubre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de... ¡Sarnecos valencianos al descaste! Un grupo de amigos, entre los que se encuentran Vicente y su padre, vivirán una apasionante jornada de caza de conejos con podencos en la localidad valenciana de Moisén. Un coto de pronunciados desniveles y apretado monte, que pondrá a prueba la fortaleza y el instinto de esta raza. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión. Cazavisión.